Eres tú, para mí, lo que siempre yo pedí en esta vida Eres tú, para mí, la persona peor la que di mi vida Eres mi todo, de pieza a cabeza Cuando tú me hablas mi corazón solo empieza A ser tu cutú, tu cutú, de alegría porque de nuevo comienza Toda una historia sin un punto final, este es un cuento de nunca acabar Como te explico, te digo que entiendas, esta es mi vida y en ella tú entras Yo soy un cursi, pero ¿por qué te quiero? Hey, da mi cela, ven, cumple mi deseo Eres el uno, del dos y del tres, dame un besito para el estrés ¿Cómo ves? Si hablamos de lo nuestro Para tenerte no ocupo de secuestros Solo ocupo que me digas que sí Para sentirme el chico más feliz Si me publican en el face tú te encelas Me dices quién es esa que recomenda ¿Por qué le pone me gusta a esas fotos? A lo mejor quiere ir contigo y no lo noto Eres tú, para mí, lo que siempre yo pedí en esta vida Eres tú, para mí, la persona por la que di mi vida Hay que sacar la lámpara de los deseos Para pedirle en los tres amor eterno Si el once once no cumple lo que quiero Cierro los ojos y en mi mente te veo De cariñito te digo mi gordita Tú me contestas y me dices cosita Te gusta que te escriba cosas tan bonitas Que te regale de los chicles de bolita Ves, crucemos todo el arco iris Como el IT que cruzo la luna en bici Como un acuario que se cruza con Pisces Como una empresa cuando se encuentra en crisis Ves, yo digo miles de locuras Me expreso tan bonito como en la misoncura Juras tú mis emociones con tan solo hablarme Lléname de alegría con solo tocarme Haces que sienta mil mariposas Con esa mirada tú solo más me enamoras Lloras cuando te digo que me voy Pero me regreso y me dices mandilo Eres tú, para mí, lo que siempre yo pedí en esta vida Eres tú, para mí, la persona por la que di mi vida Eres tú, para mí, lo que siempre yo pedí en esta vida